¡Hola a todos! Mi nombre es María y el día de hoy les voy a hablar sobre las cuatro estaciones en Corea del Sur. Gracias a su geografía podremos disfrutar de todas, así que si tú tienes muchas ganas de viajar a Corea del Sur tienes que ver este vídeo para elegir la temporada más adecuada a tus gustos. Primero les quiero platicar un poquito acerca de la geografía de Corea y es que Corea se encuentra en la región templada de Asia, a diferencia del sudeste asiático, por lo tanto sus cuatro estaciones siempre van a ser muy muy bien definidas. Aunque están muy bien definidas las características y las duraciones de cada una de las estaciones del año en Corea del Sur, esto puede variar dependiendo de la ubicación donde nos encontremos, si estamos en la costa, si estamos más al norte, más al sur, así que por lo tanto no es tan 100% seguro que vamos a tener el mismo clima en Seúl que en alguna de las otras regiones. Primero les comenzaré hablando de una de mis estaciones favoritas en este maravilloso país y estoy hablando de la primavera, ya que la primavera en Corea significa la época de floración, así es, vamos a poder disfrutar del atractivo de los árboles, de flores de cerezo que se encuentran en plena floración y que al mismo tiempo dejarán caer suavemente cada uno de sus pétalos para que disfrutemos de un paisaje inolvidable. De la primavera se realizan diversos festivales, algunos de los más representativos son el festival de las flores de ciruelo de Wangyang, el festival de las flores de cerezo de Yeyu, el festival de las flores de cerezo de Huanggeg Yangtok, el festival de las flores primaverales de Yowidou, el festival Wuhangye de Jinghe, el festival de las flores de San Suyubek Sa, Enichon, también está el festival de las flores de cerezo del lago Chongpungo, el festival de los tulipanes de Teang, el festival de cangrejos suljin y cangrejos rojos, el festival de los faroles de loto en Seúl. Ahora hablemos del verano, de junio a agosto vamos a poder disfrutar de esta estación del año, sin embargo aunque las temperaturas son de los 25 a los 27 grados, en algunas ocasiones la humedad podría jugarnos malas pasadas y podríamos sentir que estamos en un horno. Te quiero contar cuáles son los festivales que se organizan en verano en Corea del Sur. El festival de cine fantástico de Wuchong, festival de las flores de loto de Sodong de Wuyo, festival del pez dulce de Bungwa, festival internacional de cine y música de Yecheon y el festival de la gran batalla de Hansan. Y después del verano llega una de mis temporadas favoritas del año aquí en mi país en México y estoy hablando del otoño, pero qué ocurre con el otoño en Corea del Sur, bueno es de septiembre a noviembre, tiene una duración muy corta y la temperatura nuevamente regresa de los 14 a los 15 grados celsius, con un máximo de 20 a 22 grados, algo que hace que el clima sea agradable y sea una época ideal si lo tuyo es querer vacacionar. Esto ocurre debido a que en el continente corre viento, por lo que el clima es templado, agradable, ideal para una caminata alrededor de este país en cualquiera de sus ciudades. A lo largo de otoño también vamos a poder disfrutar de algunos festivales. Festival del horizonte de Jim Ye, festival de mímica de Chungcheon, festival internacional Zori de Yungju, festival internacional de cine de Busan, festival tradicional de música Nangye de Yondong, festival internacional de jazz de Jarasom, festival gastronómico de Nandu, festival de Insam de Pungi. Ahora vamos a concluir con una estación que está cubierta de blanco y estoy hablando del frío y duro invierno que se vive en Corea. El invierno es frío, seco, casi no llueve pero sí neva muchísimo, por lo tanto el clima se vuelve algo complicado y difícil si no estás acostumbrado. Inicia a finales de noviembre, ya inicios de diciembre es seguro que ya entró el invierno y de ahí se sigue hasta febrero con temperaturas muchas veces abajo de los 0 grados celsius. En la parte norte de Corea del Sur vamos a poder encontrar temperaturas tan heladas que alcanzan hasta los menos 4 grados celsius, sin embargo son muy famosas sus pistas de esquí. Diciembre a pesar de su clima también realiza diversos festivales, te los cuento. Festival de luces del arboreto a Chimgoyou, festival de las luces en el campo de té Bozong, festival de la trucha de Pyeongchang. Este fue mi vídeo de las estaciones del año en Corea. ¿Cuál es tu favorita? Déjalo en comentarios, regálame muchos me gusta, suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción. Bye!